El politólogo Guillermo Alberto O'Donnell nació el 24 de febrero de 1936 en Buenos Aires, Argentina, donde falleció el 29 de noviembre de 2011, cuyos principales aportes teóricos son sus investigaciones sobre el Estado burocrático autoritario, la teoría de la democracia y procesos de transición política a través de los conceptos responsabilidad horizontal y las democracias micro y delegativa, inspiradas tras ser testigo de la dictadura en su país en 1976 bajo el régimen de Jorge Rafael Videla. Al respecto, el director del Colegio de Veracruz, Eugenio Vázquez Muñoz, compartió que Guillermo O'Donnell fue pionero en estudios de rendición de cuentas, cuyos estudios es oportuno retomarlos en el marco de la Agenda Nacional con la aplicación de nuevas reformas políticas. Los pioneros en hacer estudios sobre rendición de cuentas, sobre democratización, sobre procesos de transición, sobre gobiernos autoritarios y es uno de los mentes más brillantes que ha sido reconocido en todo el mundo. Tras las aportaciones teóricas, nació la Cátedra Internacional Guillermo O'Donnell, a iniciativa de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas durante su primer congreso, realizado a finales de agosto de 2003 en Guanajuato, y de Gabriela Hipólito, viuda de O'Donnell, que tiene como objetivo difundir la obra. Por su parte, el jefe de proyectos de información del Colbert, José Daniel Sousa Oliva, definió el trabajo del politólogo sudamericano como bastión de categorías sociales, especialmente en el rubro de transparencia entre el poder e instituciones de acceso a la información. Guillermo O'Donnell es fundamental para los cientistas políticos, sobre todo para los temas de rendición de cuentas. Él saca también análisis de la rendición de cuentas interinstitucional, los contrapesos que debieran haber entre los poderes, entre las instituciones, por ejemplo, los organismos autónomos, lo que pueden ser los institutos electorales o los institutos de acceso a la información, que deben de tener autonomía plena para garantizar ciertos derechos fundamentales. El Colegio de Veracruz fue elegido sede de la cátedra a realizarse en abril de 2014 por su distinguida labor académica a juicio del Instituto Kellogg, incorporado a la Universidad de Notre Dame, con solo dos sedes posteriores, Chicago y Buenos Aires. El investigador cubano Armando Chahuaceda Noriega destacó que independientemente de los estudios políticos de Guillermo O'Donnell, su rasgo más distintivo fue su humildad y sensibilidad entre las problemáticas sociales que ha enfrentado América Latina en los últimos años. Una persona que en vida se convirtió en un ícono de las ciencias sociales, pero además una ciencia social comprometida con la democracia, no solo en la obra, sino en la actitud. O'Donnell tenía especial cariño y respeto por México, que plasmaba en sus constantes visitas a distintas universidades de la capital del país y otros estados. Su última visita fue a invitación de la Universidad Autónoma del Estado de México en 2009, que le permitió conocer Toluca, ahora sede del segundo Congreso Internacional de la AMESIP. Por su parte, el catedrático del Colegio de Veracruz, Luis Ignacio Arbezu Verdusco, mencionó que sus reflexiones de la democracia se basaron en los procesos políticos que se han vivido en Latinoamérica, comparados con sus análisis en Estados Unidos en la Universidad de Yale y posteriormente como profesor de la cátedra Helen Kellogg de Ciencias Políticas del Instituto Homónimo en la Universidad de Notre Dame y después en Stanford. Quizá yo creo que lo más destacado es sobre todo gran cantidad de reflexiones en torno a la democracia. Partiendo yo creo que posiblemente de los procesos democráticos que se han vivido en América Latina, particularmente los que se vivieron en la parte sur de América Latina y concretamente en Argentina, yo creo que le ayudó mucho para comprender la naturaleza de ese tipo de fenómenos. Para el coordinador de la maestría en Relaciones Internacionales, Jorge Rebolledo Flores, lo más destacado fue la aplicación práctica de sus estudios teóricos porque todos aportan lecciones en cuanto a las dictaduras de América Latina, especialmente en el tema de modernización política. El trabajo sobre modernización va en contrasentido con lo que teóricos del mundo anglosajón habían teorizado. Decían que una vez que una sociedad, un país se moderniza, que viene el desarrollo económico, vendría también la democracia y para América Latina no siempre fue así. El coordinador del doctorado en Ciencias Políticas, Gerardo Escobar Galindo, comentó que Guillermo Donel amplió los estudios sobre la transición democrática procedentes de regímenes hegemónicos. Toda la parte de lo que sería la poliarquía de Robert Dahl, él amplía hacia una visión que va a darle un nombre que sería la transición democrática o los estudios de transición. Con él se inaugura toda esta parte de los estudiosos de la transición a la democracia, de los regímenes hegemónicos a las democracias. La cátedra O'Donnell será impartida por Felipe Schmitter, profesor retirado del European University Institute, quien fue amigo, colega y coautor del politólogo argentino y actualmente estudioso de la democracia post-liberal en América del Norte y Europa. Jorge Haces, Más Noticias. Gracias por ver el video.